Mi querida bandísima, yo soy el Tata Sur Casasola, yo soy su amigo Radamete Jesús, queremos invitarlos a que ayuden, a que aporten y a que con alguna cosa que ustedes de todo corazón quieran poner, ya sea dinero, ropa o cualquier otra cosa que le pueda servir a chavitos desde 3 años hasta 16 para que lo aporten aquí en el Santuario Artístico de Aguascalientes. Mi compadrito Carlos tiene ahí sus redes sociales, Chale Espectaculos, ustedes pueden checar, ahí viene toda la información acerca de este lugar, se dedica a cuidar chavitos de 3 a 16, se dice fácil, es una labor complicada, si hay familias que no lo hacen como debe ser, imagínate nomás, tú tomar la responsabilidad, creo que son 300 chavitos, tomar la responsabilidad de que esos chavitos tengan donde dormir, que comer, que ponerse y como estudiar, Hermano, este muchacho se va a ir al cielo, seguro que le tienen apartado un lugar importante al lado del señor, gracias Tocayo por esa labor tan importante, gracias.